¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Cabarena y a nombre de Rey Suárez, titular de este espacio informativo, le invito a que juntos echemos un vistazo a las notas locales más importantes generadas en el arranque de esta semana. Con cinco muertos concluye la primera semana del periodo vacacional. Sentencian a tres años de prisión al pseudomédico de una mujer que murió a causa de una mala cirugía estética. Revelan cámaras de seguridad el incremento de robos en Prados Providencia. Saldo Rojo arrojó el primer corte vacacional de la Semana Santa y Pascua. De acuerdo con cifras de Protección Civil, al menos cinco personas fallecieron durante los Días Santos, en su mayoría por accidentes carreteros. El recuento es de Israel Orozco. Concluye la primera semana vacacional con Saldo Rojo. De acuerdo al operativo Semana Santa 2024, realizado por Protección Civil del Estado, detalla que hubo cinco fallecimientos, 22 accidentes carreteros y 52 atenciones prehospitalarias. De las personas fallecidas, cuatro ocurrieron en diferentes accidentes carreteros, mientras que la quinta víctima, un hombre de 42 años, falleció por inmersión luego de entrar a un cuerpo de agua en el municipio de Jesús María. Entre los accidentes que generaron mayor movilización, se encuentra la volcadura de una pipa cargada con ácido muriático en el kilómetro 82 de la autopista a Los Altos, en el municipio de Jalostotitlán. Además, el accidente de un camión de peregrinos que provenía de Atemajac de Brizuela, el cual se quedó sin frenos en el kilómetro 7 de la carretera de ingreso a Talpa de Allende. Seis personas resultaron lesionadas. Las playas, tanto de Costa Sur como Costa Norte, presentaron mayor afluencia de personas. Sin embargo, oficiales en Mismaloya rescataron a cinco personas con la embarcación de reacción inmediata. Las y los turistas ingresaron al mar para practicar snorkel, pero debido a las fuertes corrientes, fueron arrastrados a la zona de recifes. Afortunadamente, la pronta intervención de los guardavidas estatales evitó una tragedia. Las autoridades de los tres niveles de gobierno seguirán trabajando de manera coordinada para brindar atención hasta que culmine el periodo vacacional. Para Imagen, Israel Orozco. Durante este fin de semana, el gobierno de Jalisco dio a conocer cifras relevantes en materia de transporte público. Dice el gobierno de Jalisco que habrían reducido las víctimas mortales hasta en un 40%. Sin embargo, los usuarios señalan que, evidentemente, aún hay cosas que mejorar. Una de las mayores prioridades del gobierno actual fue la de mejorar el transporte público. De acuerdo con cifras proporcionadas por la actual administración, las muertes relacionadas con el transporte público disminuyeron más del 40% en los últimos cinco años, ya que en 2018, antes de que Enrique Alfaro encabezara el Ejecutivo Jaliciense, reportaron 46 personas fallecidas, mientras que en 2023 reportaron 25. En lo que va de 2024, el gobierno de Jalisco informó que al corte del 28 de marzo, de manera preliminar, hay registro de 10 decesos que tienen relación con el transporte público. Imagen Televisión Guadalajara platicó con usuarios para saber su opinión. Un poco. ¿Qué cree que le falta? Pues, más unidades. El servicio tarda mucho. Siento que sí falta por mejorar. Sí, sí se ha mejorado. Respecto al, al lo limpio y, y a las horas de pasada. Pues, un poco. Un poco. ¿Qué considera que falta? Pues, autobuses nuevos. Pues, como todo, a veces falla, a veces está bien, mejora al principio y después va decayendo, pero va cambiando. La Secretaría del Transporte mantiene vigilancia constante, en especial en los sitios donde hay mayor incidencia. Ante esto, los usuarios en lo general aprueban el servicio del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Para Imagen, Carlos Carrizales. Terrible inicio de semana de Pascua. Se vivió en la carretera a Colotlán un encontronazo entre dos vehículos. Terminó con un muerto y siete personas lesionadas. Siete personas heridas y una fallecida es el saldo de un grave accidente vehicular ocurrido durante las primeras horas del día en carretera a Colotlán, en Zapopan. Todo ocurrió a la altura de Hacienda Copal, en la colonia Altaray, donde el fuerte accidente incluyó una aparatosa volcadura. Tras la colisión, el vehículo dio varias volteretas. El copiloto salió eyectado. Prácticamente murió al instante. En la colisión se vieron involucrados un automóvil compacto en color blanco y otro en color negro. El impacto fue tan severo que uno de los ocupantes del automóvil negro, que volcó varias veces, salió proyectado fuera del vehículo, resultando en su muerte instantánea, mientras que el copiloto sufrió graves lesiones tras terminar prensado. En el automóvil blanco viajaban seis personas, incluyendo un hombre y dos mujeres de entre 30 y 35 años, junto con tres pequeñas de 3, 6 y 7 años, resultando todos con lesiones de consideración. A la llegada de las unidades de emergencia, elementos de rescate urbano liberaron del vehículo negro al conductor, quien terminó malherido atrapado entre los metales retorcidos. Para médicos municipales atendieron a los heridos en la escena y los trasladaron a los puestos de socorro pertinentes para recibir atención médica especializada. Para investigar los hechos, agentes del Ministerio Público se hicieron presentes para iniciar las indagatorias preliminares. El conductor del vehículo blanco se encuentra en calidad de detenido hasta que se determine su grado de responsabilidad en el accidente. Sobre los hechos presentes, señalaron que los ocupantes del vehículo negro circulaban a más de 150 kilómetros por hora en una zona de 80 kilómetros por hora, chocando a gran velocidad contra el costado izquierdo del vehículo blanco, el cual se encontraba atravesando la carretera, desencadenando la tragedia, informó para Imagen Alberto Mariscal. Este fin de semana fueron pre-identificados parte de los restos encontrados en las fosas clandestinas en una finca del municipio de El Salto. Los trabajos continúan en el lugar para extraer el resto de los cadáveres. Por medio de sus tatuajes fueron pre-identificados los cuerpos de desaparecidos que fueron localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dentro de una finca en la colonia Las Pintitas en el municipio de El Salto, donde hasta el momento se han juntado un total de 30 bolsas con restos. Así detalló Indira Navarro, representante del colectivo. Ya se han reportado tres familiares que dicen que han pre-identificado algunas piezas, segmentos con tatuajes de lo que se ha localizado el domingo. En una familia, fueron dos, dice que su papá sí está completo en secciones, pero sí están todas las piezas, y junto con él se llevaron un sobrino. También han encontrado de él varias piezas con los tatuajes. Y pues vemos que ahora es muy importante, ¿no? Y es como traer un chip, el traer un tatuaje. Aún en la finca ubicada en la privada La Peñita y Avenida La Piedrera, siguen con el procesamiento pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forentes. Todavía no se ha terminado el proceso de exhumación y pues, bueno, todo el procesamiento que lleva. Va apenas, yo creo, la cuarta parte. Nada más hasta el día de ayer descansaron un poco y hoy se continúan, se retoman las labores. Nos quedamos en 30 bolsas que en esto, pues si quiero hacer hincapié que en cada bolsa de las que maneja CEMEPO van varios segmentos, ¿no? De los que nosotros encontramos. En el sitio se encontraron hornos en los que incineraban a las víctimas. Se tendrán que destruir para buscar si no hay algo más. Va a continuar con la máquina porque han estado trabajando con la máquina, descartando punto, punto por punto y el día de hoy se continuaba. O sea que todavía falta. Tienen que desbaratar una de los hornos y descartar que en la parte de abajo haya pues algún resto. El colectivo Guerreros Buscadores arrancará en próximos días otra búsqueda en Tlajumulco de Zúñiga. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y mire usted la siguiente nota. Una cámara de seguridad captó el momento en el que una camioneta es sustraída por varios hombres. Les bastó solo un minuto para lograr el cometido. En un minuto con 10 segundos se consumó el robo de una camioneta en la colonia Prados Providencia en Guadalajara. Un vecino habló al respecto. ¿Qué día fue? El sábado. El sábado. El sábado en la tarde, tarde, noche. Entre una próxima de 8 a 9. La imagen fue captada por una de las tres cámaras de seguridad que tiene el complejo habitacional, ubicado en la calle Ricardo Palma entre Quebec y Avenida Terranova. El par de presuntos asaltantes hacen de las suyas utilizando al parecer un arma de fuego. Pero, no conformes en tener las llaves de la camioneta, hincan al hombre y lo despojan del resto de sus pertenencias. Ahora sí que como un vecino de la zona, ¿usted pide mayor vigilancia por parte de la policía? Sí, mejor. Más vigilancia porque ya pasan dos veces de aquí y uno aquí a la vuelta. Este delito, junto con el denominado conejero, han tenido un incremento en los alrededores. Tal es el caso como el que se registró el 12 de marzo en la calle Colomos y Terranova. El afectado le fue robada la cantidad de 379 mil pesos por dos sujetos en motocicleta. También está el que ocurrió el 25 de marzo en la colonia Arcos Vallarta. Aquí, al afectado le quitaron 300 mil pesos en efectivo. Hasta ahora, por los tres robos, no hay detenidos. Para Imagen, Israel Orozco. La dirigencia estatal de Morena dio a conocer que impugnará la resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la que canceló cerca de 20 candidaturas a presidencias municipales, entre ellas las correspondientes Salgrullo, Amacueca, Jamay, Encarnación de Díaz y Cihuatlán. Además, dieron a conocer sobre la gira que la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, realizará por el Estado, en la que visitará Autlán el martes 2 de abril y el miércoles 3 estará en San Pedro, Tlaquepaque. Tres años y tres meses de prisión. Esta es la pena que pagará Jorge V., quien era estudiante de medicina, y realizó un procedimiento quirúrgico de liposucción y lipotransferencia a una mujer que falleció a causa de un infarto. Este suceso ocurrió en mayo del año pasado en una clínica improvisada en el municipio de Tepatitlán. Ya son dos años del incendio que afectó a cerca de 500 locales en el emblemático mercado San Juan de Dios. Y a dos años de distancia, muchos han recuperado sus fuentes de ingresos, sí, pero hay locatarios que advierten que le falta mantenimiento a este inmueble. Fue la madrugada del primero de abril cuando la noticia conmocionó a la perla tapatía. El mercado San Juan de Dios, el más emblemático de nuestra ciudad, ardía en llamas. Bomberos de diferentes corporaciones acudieron rápidamente para luchar contra el fuego que consumió 426 locales de los 2.994 negocios con los que cuenta el mercado. Tras sofocar el fuego, los locatarios vieron cómo su patrimonio de muchos años quedó en cenizas. Ya casi hasta llorar de pensar todo lo que se perdió. Luego de la tragedia, los comerciantes tardaron entre seis y siete meses en recuperar sus negocios, e incluso hubo locatarios que no regresaron, como los de las carnicerías, ya que de 15 que había, solo quedaron tres. Mira, ha sido, la verdad, lento pues, porque en sí ya muchos locales ya no volvieron. Sin embargo, a dos años de aquel día ya se han recuperado. Hoy a dos años yo puedo decirles que estamos de pie y trabajando, pero a esta hora, hace dos años, estábamos con las alas rotas, con las alas quemadas. No sabíamos qué hacer. Así es como luce el mercado San Juan de Dios, el más grande de Latinoamérica, a dos años del voraz incendio que dejó en cenizas 426 locales. El mercado sigue operando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la herida ha quedado en los corazones de los locatarios. El comerciante y el mercado de libertad con sus comerciantes, con sus locatarios, son guerreros, son gente que no se dobla, son gente que se crecen ante las desgracias. Tras la tragedia, los locatarios han tomado algunas precauciones y además piden que haya mantenimiento para evitar otra desgracia. Nos pusieron alarma, sensor de alarma, por si acaso empieza a prenderse algo, el humo, detecta luego, luego, nos pusieron ya llave de paso de gas, cerrar y abrir porque no lo teníamos antes y ya estamos más seguros. Le hace falta mantenimiento a nuestro mercado en el aspecto de instalación eléctrica. Hoy, a tiempos, lo estamos diciendo, háganos caso, denle mantenimiento, el 70% de nuestro mercado le falta mantenimiento. Para Imagen, Nayeli Medina. Un tractocamión que transportaba chatarra se volcó sobre Periférico Poniente a la altura de la avenida Santa Margarita. La carga y la unidad quedaron prácticamente bloqueando la salida de los carriles centrales hacia los laterales. Refiriendo al chofer que se queda sin frenos el mismo y cargándose a la lateral. Al parecer se sube a la cola de caimán, más adelante, unos 50 metros, pues ya el tracto como tal vuelca a la lateral del periférico. Y mire, uno de los ingresos a la ribera del lago de Chapala, en la zona federal, en la delegación de Ajijic, en este punto el gobierno de Chapala, sin mayor explicación, colocó una valla ciclónica que está cimentada, totalmente formal, y esto, claro, ha desatado la inconformidad de vecinos. Señalan que se impide el acceso, que no tienen libre tránsito y que no hay una explicación al respecto. Esperan reunirse en algunas horas más con las autoridades en espera de entrada de una respuesta por parte del gobierno de este destino turístico. Y bueno, por supuesto, le estaremos compartiendo a usted además información mañana muy temprano a partir de las 5.45 en la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, le agradezco muchísimo el favor de su atención y le deseo una excelente noche y que descanse.